Más allá de lo que hoy no veo La confianza en mí va creciendo Por valesa de todos los tiempos Tú eres fiel Cambiaré en canción y lamento En el valle de sombra te creo Tu amor está aquí Ya no temo Tú eres fiel Tú eres fiel Tierra cantará Se lo escuchará Todo lo puedo En Cristo puedo Se sienta centrará En esta era Todo lo puedo En Cristo puedo Nada es imposible para Dios Nada es imposible Nada es imposible para Dios No hay nada ni nada Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios Hoy tus hijos declaran Tu bondad nunca falla Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Que la tierra lo escuchen Que tu amor nunca falla Tú eres fiel Tú eres fiel No hay nada ni nada Nada es imposible para Dios No hay nada ni nada Nada es imposible para Dios Hoy tus hijos declaran Tu bondad no falla Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tu bondad no falla Tú eres fiel 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 Nada es imposible para Dios Decláganlo con tu boca Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios No hay nada